¡Aplausos! 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 ¡Facando con sabrosura! ¡Siempre estaré con ustedes! ¡Mirante! ¡Hasta ya a mí me lleven! Encontrate mi voluntad Que me lleven a mi sepultura ¡Aplausos! ¡Aplausos! ¡Facando con sabrosura! ¡Gracias! ¡Gracias! ¿Qué quieren oír su voz sonora? Nosotros solo queremos que te besa la hora Que a solas cosa y no llega A lo mismo que ayer Nos vamos conmigo Y y toda la gente lo quieren ver ¿Qué quieren oír su voz sonora? Nosotros solo queremos que te duer su voz sonora ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vuelta! ¡Vuelta! ¡Vamos! ¡Vuelta! 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 ¿Quién quiere? ¿Quién tuvo sonora? Nosotros solo queremos que te desanadora Antes era bien bandido Ahora todos sorprendidos A este lleno de gente Dicen que también nos está feliz ¡Vuelta! 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 ¡Vuelta!